wey carajos te va? asigo, wey ve montate que es para tu arte que vas más a tu tay no no de nuñe doble a escha pa acá wey que te montes ey liru liru liruan ese mismo loco esta por este lado pues si ya tu sabe la gente pa acá no 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 damos lo a mi que tengo los preñones pa cuadras por que no son de nada de este lado tenemos todo toda la vaina el chileno es nuestro que doble a para ustedes para los mazos wey una guagua no le faltan la goma porque se la quitan ya tu sabe qué usted le dicen Ustedes son palomas, todavía les falta para llegar palomas, ve. Claro. Ustedes están atractivos de que tirando. Ustedes no tiran nada. Ustedes no se bañan. No, cállate que me voy a recortar. Digo, no, mis cabellos son demasiado bacanos, pues yo quitamoslo, loco. Yo me quedé así, ve. Vengo el cerquillo con el de Colín, pero después ustedes me toquen y se lo hacen también. Y montan una barbería con eso. Por eso nosotros somos bacanos. Sal, sal de ahí. No, no. Ellos lo que están buscando es que no les haga un freestyle, ve. Vamos a hacerse lo que ustedes quieren. Tú le vas a hacer freestyle. No, no, no. Vamos a darle el loco de la vaina que viene por ahí. Ya. Por ahí viene una vaina bacana para que no paramos y se gocen. Pa' que ustedes vayan a cuidar. Pa' tu muerte. Pa' tu muerte. Estamos sacando lata de fusión. Pa' tu muerte. Saliendo con rabia en el callejón. Pa' tu muerte. Mi gente te avalia sin compasión, nos liquidamos con lo tuyo pa' aplicar en un pote ron. Pa' tu muerte. Estamos sacando lata de fusión. Pa' tu muerte. Menores con rabia en el callejón. Pa' tu muerte. Mi gente te avalia sin compasión, nos liquidamos con lo tuyo pa' aplicar en un pote ron. Ey, ey. Wey, 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 wey. Se reporta, el único que faltaba en el tema. Chileno en el comando. De la vieja escuela en este tema vengo siendo el punto más deseado y en la boca de todos los que están en el tema. Me cago. Yo no hablo por hablar. Todo lo que digo lo cumplo. Y todo lo que están en el disco delante de mí son difuntos. Me guillo y asesino lirical en el asunto. Si digo algo lo hago, yo no ando haciendo bulto pa' que vean. Que estos palomos con diarrea, que quisieran verme preso y metigo en hogares crea. Por el sentido de mi letra y la lírica que yo tengo. Pero pienso lo contrario cuando me vengo. Que soy mejor que ustedes. Ok. Eso lo entiendo. Y que me tienen envidia, me mantiene contento. Esto es pa' tu muerte más. Esto es pa' tu mundazo. Si te caigo mal me avisa. Vamos echarte un brazo. Pa' tu muerte. Estamos sacando el ata de fusión. Pa' tu muerte. Menoré con rabia en el callejón. Pa' tu muerte. Mi gente que avalea sin compasión nos liquidamos con lo tuyo pa' aplicar un pote ron. Pa' tu muerte. Estamos sacando el ata de fusión. Pa' tu muerte. Menoré con rabia en el callejón. Pa' tu muerte. Mi gente que avalea sin compasión nos liquidamos con lo tuyo pa' aplicar un pote ron. Uno, dos y tres. Acción. Que comience la fusión. Se a juntar los tigueron y como ustedes son palomomé tripégo en la canción. Por mi gente callejón. Que son tus putraccion. No va a coger un bobo, va a coger un biberrón Porque sé que le enfogona, que su coro te paloma Y te se ha vuelto una paloma Y si se quiere alimentar, tengo dos granos Pa' que coma, activo con dos peñones Y pa' la huelga, está en la goma, di lambón Porque te asoma, si pa' matar tengo diploma Yo tal santo en una mona y pa' tu muerte Es un enlace, por mi gente tu sonate Ahora quieres dírate, hablando tu disparate No busques que yo te mate Y en tu bloque hago un desastre y me cagues en la J Y me limpies con la H, pa' tu muerte Estamos sacando el ata de fusión Menorre con rabia en el callejón Mi gente te avalea sin compasión Nos liquidamos con lo tuyo pa' aplicar un pote ron Estamos sacando el ata de fusión Menorre con rabia en el callejón Mi gente te avalea sin compasión Nos liquidamos con lo de tu mujer Pa' aplicar un pote ron Un consejo con los tígeres en la esquina Porque el químico la calva En el barcarrizo yo nací Y por eso soy rapero Y quiero que me conozcan En el mundo entero En el mundo entero porque es lo que quiero y tú eres un cuero. Me quité. Cetelao.com Alcarrizoenalta.net Para la gente que copia, porque para la gente que copia le mochamos la lengua. Cuídense que están violando. Me quité, para que te maten. Ángel negro, ángel negro, ángel negro, ángel negro. Ángel negro, ángel negro, ángel negro. Black Music. ¿Qué va a quedar? Puro hueso, puro hueso, puro hueso. ¿Qué va a quedar? Ahí está ángel negro ahí. Ya, ya, ya. Corte Sabana.